Es poder hacer frente a proyectos que como una editorial pequeña se nos hacían difíciles en un principio. Gracias a las ayudas podemos hacer proyectos de traducción más complejos y sobre todo campañas de marketing que se nos escapaban. Además, estar dentro de las ayudas europeas nos ha dado el ánimo de saber que no solamente somos una empresa española sino que somos una empresa europea y nos ha dado a conocer en el resto del continente y a través de las ayudas nos han llegado solicitudes de otras editoriales de Eslovenia, Eslovaquia, etc. Nos hemos dado a conocer. Puedo deciros que nuestra organización ha crecido y ha ganado en conocimientos y en capacidad organizativa. Yo creo que hemos hecho muchísimos contactos gracias a los cuales hemos incrementado nuestro impacto y que ya solo ni que sea por la red de colaboradores que hemos construido a escala europea ya vale la pena el esfuerzo. El Premio de Literatura de la Unión Europea ha retroalimentado mi necesidad de contar historias. ¿Qué ha significado el premio para mí? Sobre todo acercarme más a esa pluralidad que somos y hacerme sentir cosas que hicieron que mi pluma ya no pudiera parar. El Premio de Literatura de la Unión Europea ha retroalimentado mi necesidad de contar historias. El Premio de Literatura de la Unión Europea ha retroalimentado mi necesidad de contar historias.